Ten compasión mi chinita Ya no me andes por las ramas Dime que pasa contigo Ya no le andes coqueteando Al que se dice mi amigo Pues mira chinita te voy a advertir Si juegan conmigo se van a morir Bien me lo dijo mi madre Al presentarte con ella No te fiel de la cerveza Con solo ver la botella Mujeres bonitas las haya montón Pero lo que vale está en el corazón Me voy por este camino Y al llegar a la lomita Me quedaré contemplando Donde vive mi chinita Chinita bonita Con mi corazón Ya no andes jugando Tenme compasión Y al llegar a la lomita Goncala